¡Suscríbete al canal! Reportan que en menos de 10 minutos los boletos de la preventa, 29 y 30 de agosto, se agotaron. Sin embargo, en el sitio de reventa, legal, Estubub los hay desde $1,678 hasta $22,100. En el sitio, Estubub la oferta se lee, afortunadamente, esos boletos Gorilas México que necesitas los vas a encontrar aquí, en Estubub. Fácil, seguro o rápido van a llegar a tus manos y entonces podrás dejar la preocupación de no tener boletos atrás y solamente concéntrate en llegar al Palacio de los Deportes. Más noticias en MSN Gorilas cerrará su gira mundial en México el 24 de octubre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.